La Ruta del Cochino volvía a retomar el camino por la gastronomía canaria durante este mes de agosto. Bajo el auspicio de Turismo y Comercio de Ingenio, ha apostado nuevamente por la dinamización del sector gastronómico y también musical en nuestro municipio con un calendario de rutas que invita no solo a conocer el producto local, sino también a descubrir el entorno paisajístico que lo envuelve. El calendario de Gastro Music iniciaba el fin de semana con la degustación de productos locales en la tiendita canaria, que atrajo al público asistente a una variada tabla de quesos y bizcochos de ingenio, así como a montaditos de chorizo con miel canaria y nueces junto a una selección de pata canaria asada, mojo, aceitunas, aceites y postres típicos de la tierra. La ruta continuaba el sábado 27 de agosto en el bar Face to Face. Las reservas ocuparon todas las mesas del local en el que se sirvieron platos especiales relacionados con la temática de la actividad, el cochino de ingenio. Los comensales y las comensales tuvieron ocasión de disfrutar de la buena comida junto a la música en directo de Deep Rose. La próxima cita con Gastro Music tendrá lugar este jueves 1 de septiembre en el restaurante El Tapeo a las 9 de la noche. Podrán hacer sus reservas llamando al teléfono 928-78-4616. Además, el sábado 3 de septiembre la apuesta gastronómica llegará al bar La Sociedad de Carrizal. Las reservas podrán realizarse a través del 928-78-2516. Podrán conocer la totalidad de rutas a través del calendario publicado en la web turismoingenio.com-gastromusic-calendario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!